Estos son los rostros de la noticia en Honduras. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. El Poder Ejecutivo remite propuesta para derogar ley vigente de la Junta Nominadora y aprobar otra que permita elegir a la próxima Corte de Justicia. Proyecto de ley de nueva Junta Nominadora quita a las organizaciones integrantes la potestad en nominar postulantes a la Corte Suprema. Sindicato renuncia a aumento de 600 lempiras como señal de buena fe para dialogar con autoridades del Infob, al trascender que a la institución solo le quedan tres años, según informe. Informe ASJ revela que crisis en el subsector eléctrico tiene un impacto de más de 24 mil millones anuales en la economía. La migración en Honduras estaría alcanzando un promedio de mil hondureños que salen diariamente del país por falta de oportunidades. Sube a 18 el número de niños muertos en un tiroteo en una escuela de Estados Unidos, mientras en Brasil un enfrentamiento entre policías y narcos deja 22 personas muertas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 24 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Pásate ya a la red móvil y red fija más rápida de toda Honduras. Las tragedias en los colegios de la primera potencia mundial no cesan, tal como lo visto hoy en una escuela primaria de Ubalde, una localidad de 16 mil habitantes en el centro de Texas, que ha dejado al menos 21 muertos, 19 de años niños. El atacante Salvador Ramos, de 18 años, quien previamente habría matado a su abuela, irrumpió en la primaria Robb con una pistola y un rifle antes de ser abatido por la policía. Lo inimaginable vuelve a ocurrir. El reporte del tiroteo en la escuela primaria Robb Elementary en Ubalde llegó antes de las 2 de la tarde. Autoridades locales, estatales y el FBI respondieron. En medio del caos, localizaron al sospechoso identificado como Salvador Ramos, de 18 años, quien abandonó su vehículo e irrumpió en la escuela con una pistola y un rifle. El gobernador Greg Abbott describió esta masacre como un acto horroroso e incomprensible, en donde 14 estudiantes y una maestra fallecieron. Agregó que otros dos oficiales resultaron heridos antes de neutralizar al atacante que falleció. El jefe de policía de Ubalde se limitó a leer un comunicado informando que el sospechoso actuó solo, pidió respeto para las familias y no dio mayores detalles ni permitió preguntas de la prensa. Los alumnos heridos fueron transportados en autobuses escolares, ambulancias y hasta helicópteros a hospitales locales. Esta tragedia enluta a toda la comunidad del sur de Texas. Usted lo debe saber, Estados Unidos, donde el derecho a poseer armas de fuego está consagrado constitucionalmente. Es el único país del mundo en que se repiten de forma recurrente las matanzas por armas de fuego en colegios e institutos. En la más reciente, el último día de noviembre del año pasado, un adolescente de 15 años mató a cuatro estudiantes a sangre fría e hirió a otros seis y a un profesor en la escuela secundaria de Oxford, en Michigan, una pequeña ciudad al norte de Detroit. El ataque fue considerado por las autoridades como acto terrorista y asesinato y sus padres también fueron procesados. Y así hemos conocido en las últimas décadas recurrentes masacres propiciadas por los propios estudiantes en escuelas, en colegios y hasta en las universidades. En muchas ocasiones, los tiroteos han sido realizados por adolescentes menores de edad. Uno de los que más se recuerdan es la matanza de Columbine, Colorado, el 20 de abril de 1999, cuando dos estudiantes de 17 y 18 años fuertemente armados mataron a 12 compañeros y un profesor antes de suicidarse en la biblioteca. Vamos a tener actualización de este violento hecho hoy en un centro escolar en Texas, Estados Unidos, donde hay al menos 21 personas muertas, la mayoría niños, casi todos de origen hispano. ¿Y quién lo hizo? Salvador Ramos. Lo ha identificado la policía. Un joven de 18 años que previamente, según la policía, había matado a su abuela. La noticia del día fue presentada por Claro. Pásate ya a la red móvil y red fija más rápida de toda Honduras. De regreso con la información nacional, otros siete migrantes hondureños perdieron la vida en las últimas horas en búsqueda del sueño americano al sufrir un naufragio en Veracruz, México, entre ellos un menor de edad, cuatro rescatados y un número no determinado de desaparecidos. Hasta ahora, cuatro de las siete víctimas se identifican como Tania Yadira Espinosa, Osman Javier Perdomo, Oscar Alexander Argueta, un infante de apenas tres años de edad y una persona más de quien no se sabe aún su nombre. La tragedia ocurrió cuando este grupo de 11 hondureños aún estaba en las costas de Tonalá, en Aguadulce, del estado de Veracruz, México. Representantes de organizaciones que velan por los migrantes lamentaron el saldo de siete víctimas que se reportan tras naufragar la lancha en la que viajaban varios migrantes hondureños, a su vez que alertaron de los peligros de la ruta migratoria, sobre todo cuando trasciende que una nueva caravana estaría saliendo en las próximas horas. ...despecen en embarcaciones por México. No es fácil decirle a la gente quédense porque no hay respuestas, pero tampoco se puede alentar estas caravanas considerando los riesgos que ya sabemos, toda la población sabe a qué se expone en esta ruta. Así que insistimos en el llamado, por favor no lo hagan de la manera que se está haciendo, pasando por puntos ciegos donde los traficantes de personas incluso los exponen a situaciones de alto, altísimo riesgo. Las organizaciones defensoras de migrantes reiteran que es urgente que el Estado tome las medidas del caso con los gobiernos de la región para brindar a los ciudadanos alternativas y ante los diferentes problemas como la falta de trabajo que los obligan a migrar. Consternación se vive en las comunidades de Quimistán y Pinalejo en Santa Bárbara, de donde era originaria una de las migrantes hondureñas que pereció en un naufragio que se registró este lunes en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Tania Yadira Espinosa partió del país el sábado en busca del sueño americano con su hijo de 12 años. Se marchó en busca de mejores oportunidades. Quería sacar adelante a sus hijos y que debía mucho dinero y que necesitaba pagar, que le estaban cobrando permanentemente ya. Y que por eso, pues, primeramente Dios me va a ir bien, después me van a prestar el dinero para irme, para pagar el coyote. Tres días después, hoy su familia la llora, al ser una de las compatriotas que perecieron al naufragar la lancha en la que se conducía junto a otros migrantes en Veracruz, México. Su hijo de 12 años sobrevivió. La familia de Tania, pero en especial su madre, hace un llamado para que retornen a su nieto y que el cuerpo de su hija sea repatriado. Yo le pido a la presidenta Xiomara de que me ayude con mi hija, porque yo ya no aguanto este dolor. Yo quiero tenerla aquí, yo quiero velarla y quiero unos dos días que me ayude, porque como le digo, yo soy de caso de recursos, yo no puedo, yo no me puedo mover, yo tengo que andar a mi hermano porque yo, usted sabe que en una cosa de esas a uno le están diciendo las cosas y al rato se le olvida. Tania Espinosa residía en Pinalejo, Santa Bárbara. Era madre de tres menores de 15, 12 y 6 años. El año anterior el padre de dos de sus hijos falleció de COVID. Aquí en Kimistán, ella había instalado un pequeño negocio. Hoy sus compañeros comerciantes y amistades también se muestran consternados. Pero la verdad es que aquí mucha gente pues lo ha sentido, porque es una buena persona. Buena persona, buena persona, excelente persona. Hasta esta tarde, las autoridades habían reportado la muerte de siete migrantes en este naufragio. El tema migratorio nuevamente copa la agenda pública ante la tragedia de los migrantes, donde al menos 12 compatriotas han muerto en los últimos días en su fallido intento de llegar a Estados Unidos. Y según cálculos de los expertos, la migración por goteo puede pasar de 600 a 1,000 personas diariamente, huyendo de un país que no les ofrece expectativas. En los últimos días, no menos de 12 hondureños murieron en hechos diferentes en el espinoso trayecto a los Estados Unidos. Porque esto es lo que nos damos cuenta nosotros, de los compatriotas que murieron. Pero también hay muchos desaparecidos en la ruta migratoria que no sabemos de ellos qué ha pasado. De los que nunca se supo nada, muchos están aquí. Miles y miles de lápidas sin nombres, sin visitas ni flores, en cementerios como este, de Hotville en el estado de Arizona, Estados Unidos, donde seguramente bajo tierra centenares de migrantes hondureños, en el anonimato guardan los oscuros secretos de su muerte. Un homenaje de una organización humanitaria de los Estados Unidos a los caídos y olvidados que salieron de países como Honduras, expulsados por la pobreza y la inseguridad. Lo que uno llama la paradoja del neoliberalismo, o sea, exportar migrantes. Es un poco ingrato decirlo, la verdad. Pero en los últimos meses, la migración por goteo fácilmente podría pasar de 600 a más de mil migrantes diarios que salen y pasan por Honduras hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos, donde los espera el muro, el desierto y la bota militar. Diariamente Estados Unidos está recibiendo una población de 8 mil personas, estamos hablando cada 24 horas, y se espera un repunte para los próximos días de 86 mil personas que van a ingresar. Ante esto, ya se tomaron acciones. Las noticias y las imágenes de migrantes hondureños mutilados, muertos o perdidos en el camino a los Estados Unidos será mayor en los próximos meses, pues las condiciones de pobreza e inseguridad en el país no cambian y existen amplios sectores, sobre todo de jóvenes, que ya no tienen ninguna esperanza en el país. Representa aproximadamente 400 mil hondureños de la población. La mayoría son jóvenes, por supuesto, y son personas desalentadas, significa eso, que ya dejó de buscar un empleo porque considera que no lo va a encontrar. Según los expertos, las caravanas humanas se disolvieron por ahora para dar paso a la migración por goteo, que es mucho más numerosa y constante, y que dejen el camino muerte, dolor, frustración y miles de sueños rotos de un futuro mejor. Las precarias condiciones del país son las mismas y se teme que no cambien ni en este ni en próximos gobiernos, lo que a simple lógica proyecta que los hondureños continuarán huyendo en busca de mejores sueños, pero fuera de las fronteras patrias. Ulises Aguirre, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, conozca el contenido de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a la Corte Suprema de Justicia que el Congreso debatirá en los próximos días. Y también le informaremos 24 horas después del informe técnico, el COE pide al gobierno más pensamiento y socialización con el uso de las reservas internacionales. Pero antes, un día como hoy, en 1844, Samuel Morse transmitió el primer mensaje telegráfico desde la Cámara de la Corte Suprema en el Capitolio de Estados Unidos en Washington. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. La idea del telegráfico ocurrió al pintor estadounidense Samuel Morse un día de 1836 cuando venía de regreso a su país desde Europa al escuchar una conversación entre pasajeros del barco sobre electromagnetismo. Allí comenzó a investigar sobre el tema y se obsesionó tanto que vivió y comió durante meses en su estudio de pintura, tal como anotó en su diario personal. A partir de artículos de su estudio como un caballete, un lápiz, pieza de un reloj viejo y un péndulo, Morse fabricó un aparato voluminoso. De ahí que después de que la línea fue terminada, Morse hizo la primera demostración pública de su telégrafo, enviando un mensaje de la Cámara de la Corte Suprema en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C. para el ferrocarril de B.O. en Baltimore el 24 de mayo de 1844. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos habla de la gran hazaña de cultivar plantas en el suelo de la luna. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Un grupo de científicos de la Universidad de Florida lograron una primicia mundial al cultivar plantas en el suelo de la luna. Esto permitirá saber cómo reaccionan los organismos vivos en la superficie de nuestro satélite natural. Para realizar los experimentos, los científicos tenían 12 gramos de suelo lunar que fue traído por las misiones Apolo 11, 12 y 17. Lo que hicieron fue plantar semillas en el suelo lunar, agregar agua, nutrientes y luz y registrar los resultados. Para cultivar su pequeño jardín lunar, los investigadores utilizaron pozos del tamaño de un dedal en placas de plástico que normalmente se usan para cultivar células. Cada uno funcionaba bien como una olla. Una vez que llenaron cada maceta con aproximadamente un gramo de suelo lunar, los científicos humedecieron el suelo con una solución nutritiva y agregaron algunas semillas de la planta Arabidopsis. Antes del experimento, los investigadores no estaban seguros de si las semillas plantadas en los suelos lunares brotarían, pero casi todos lo hicieron. Los científicos de Florida esperan reciclar su suelo lunar este año, plantando más de esas semillas antes de pasar a otra vegetación. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic, sumándote cada vez más Backpositivo. Un volo. El precio del dólar y el euro El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Reimaginamos la banca para generar prosperidad. BAC positivo. El precio de los combustibles es presentado por Invesa. Camiones más equipados, con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Invesa. Camiones más equipados, con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El Estado del Tiempo es presentado por Mencetamol. Alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Bueno, llueve en la zona central del país, llueve en el occidente y más en esta última región. No nos debe causar asombro que llueva en invierno. Pero el problema es cuando hay fenómenos climáticos adicionales a la zona intertropical de convergencia que se están formando. Y de esto nos informa don César Quintanilla. Buenas noches, César. Buenas noches, Renato. Efectivamente, aparte de la zona intertropical de convergencia, estamos vigilando una amplia zona que tiene las horas contadas para convertirse en el primer ciclón tropical de la temporada en el Pacífico. Justamente, este sistema tiene unido un canal de baja presión sobre Yucatán y Guatemala. Y desde ahí está originando mucha inestabilidad en toda la zona. De hecho, este fenómeno se está fortaleciendo porque las aguas en este momento del Pacífico, cercanas al suroeste de Guatemala y Honduras, están a 30 grados. Y para que se forme un huracán se necesita 26 y medio. Y pues estamos ya en 30 grados y esta es la proyección. Mire usted cómo el ojo se definirá en las próximas horas. Hoy amanecimos con un 20% de posibilidades que se desarrollara huracán. Y esta noche ya tenemos un 70% de posibilidades. Cuando hablamos de calentamiento global es que hablamos de esto, que la cantidad de vapor de agua que está saliendo a la atmósfera, que es el combustible que nutre estos sistemas, es justamente lo que permite un desarrollo rápido. Y el problema de este sistema es que, para nosotros, es que se va a pegar no solo la costa mexicana, sino que va a penetrar el territorio mexicano. Y cuando lo haga, mantendrá la zona intertropical de convergencia toda sobre nuestro territorio a partir de este viernes. Y si desde ya mantiene una inestabilidad, ya no digamos cuando el sistema esté totalmente formado, que nos traerá mayor convectividad. A eso agregamos el acercamiento de una onda tropical que ya se desplaza al sur de República Dominicana. Este fenómeno lo tendremos el día jueves, ya ingresando por la región oriental y en 24 horas cruzando nuestro territorio. Para esta jornada que se avecina miércoles, las lluvias están garantizadas en el oriente, en el occidente muy fuertes, abarcando incluso zonas del departamento de Cortés, la parte sur y centro de nuestro territorio. Especialmente hacia horas de la noche registrando nuevamente esa precipitación, con una advertencia siempre sobre el oleaje en el litoral Caribe, que estará muy picadito. Así que atención a seguir tomando precauciones, porque principalmente hacia horas de la noche se agitan las aguas en el litoral Caribe. Así estamos, Renato y Cristina. El Estado del Tiempo fue presentado por Mencetamol. Alivio de fiebre y dolor con Mencetamol B-Bible, un producto de Grupo Menarini. Otra temática, la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, enviada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, no es más que una nueva normativa que vendría a derogar la actual ley de la Junta Nominadora, quita la potestad de nominar a los integrantes de la Junta y achica los tiempos para la instalación de la misma. Telenoticias tuvo acceso en exclusiva al proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, que busca derogar la actual ley orgánica de la Junta Nominadora para la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema vigente desde 2001, para dar paso a una nueva ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, para la proposición de candidatos a magistrados que no pasaría por la reforma constitucional, porque el tiempo para seleccionar a los nuevos magistrados ya no lo permite, así lo exponen sus motivos. Entre los puntos esenciales del anteproyecto resalta que las siete instituciones que conforman la Junta Nominadora ya no van a poder presentar sus postulantes como en el pasado, por tratarse de una práctica que los coloca como juez y parte. La convocatoria e instalación de la Junta Nominadora se hará en la primera quincena del mes de julio y los entes convocados deberán acreditar a sus representantes a más tardar el 31 de agosto. No podrán integrar la Junta Nominadora quienes sean parte en litigios judiciales por violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de activos y narcotráfico, incluyendo quienes ejerzan o hayan ejercido la representación legal o procesal de las personas imputadas, ni quienes sean directivos de algún partido político u ostenten al momento de su designación cargos públicos de elección directa, además de los que al momento de su designación tengan contratos incumplidos con el Estado o sean morosos. En el caso del proceso de postulación y selección de candidatos, será durante la primera quincena de octubre cuando la Junta Nominadora emitirá una convocatoria general para que los abogados que cumplan con los requisitos legales y complementarios definidos en el perfil que se va a elaborar presenten su autopostulación, por lo cual los interesados harán llegar la documentación exigida en la convocatoria a más tardar el 31 de octubre. Los aspirantes a magistrados deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 309 de la Constitución, que incluye ser abogado notario debidamente colegiado y haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante cinco años o haber ejercido la profesión por diez años. No obstante, ahora deberá acreditar que no ha sido sancionado por faltas graves en el Colegio de Abogados, la Contraloría del Notariado o los órganos disciplinarios de instituciones donde haya elaborado. No haber sido condenado por delitos dolosos, violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias. No ser miembro titular o suplente de Junta Nominadora. No haber sido condenado por delitos de corrupción, lavado de activos o narcotráfico y no tener vínculos de parentesco con miembros de la Junta Nominadora o con diputados del Congreso Nacional. La evaluación de los perfiles será del 30% en lo que corresponde a la comprobación de la integridad. La constatación de la ética profesional ocupará el otro 30% y la ponderación objetivo de sus méritos académicos, profesionales y proyección social, incluyendo la prueba escrita sobre criterio jurídico, su capacidad de análisis o la cantidad de sentencias dictadas y las que hubiesen sido anuladas, tendrán el 40% restante para llegar al 100%. Una vez concluido el proceso, la Junta Nominadora entregará más tardar en la primera quincena de enero la nómina de los 45 aspirantes a magistrado en el proceso de votación nominal y público no se va a poder escoger a ninguna persona que no esté comprendida en la lista entregada. La diputada Fátima Mena es del criterio que una nueva normativa permitirá hacer más transparentes los procesos y en el caso del notariado para aspirar al cargo de magistrado de la próxima corte es preciso que tanto la nominadora como la Contraloría del notariado hagan un buen filtro de sus integrantes, pues no todos los notarios son buenos abogados. En el Congreso Nacional anuncian que previo al receso de junio tendrán los dictámenes del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para la selección de candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema, una normativa que según la vicepresidenta del hemiciclo Fátima Mena contribuirá al desarrollo de procesos transparentes aunque considera que será trascendental que se desarrollen los filtros necesarios para que solo los mejores notarios aspiren al cargo. Y después de más, después de casi 16 años de control de la Corte Suprema de Justicia realmente hay que hacer un análisis de poder depurar y limpiar ese censo de notarios para ver realmente quiénes son los que reunieron los requisitos al momento de dársele dicho título. De acuerdo al secretario de Transparencia Edmundo Orellana el proceso para la elección de magistrados será muy riguroso porque pondrá sobre la mesa tres requisitos que exige a los postulantes estar solventes, moral y éticamente estables. Aunque en la sociedad civil ponen atención a los criterios de evaluación los cuales dicen son subjetivos pues no se puede valorar adecuadamente a los aspirantes dejando una puerta abierta para que lleguen aquellos que no tienen las competencias para el cargo. En ese aspecto indican que lo ideal sería que se siguieran los estándares de los protocolos internacionales y nacionales que se establecieron con los jueces en materia de corrupción, extorsión y personal del oferco. Y únicamente los que vayan pasando ciertas etapas pueden pasar a las subsiguientes como el que pase la etapa curricular puede pasar a la etapa de conocimientos el que supere la etapa de conocimientos puede pasar a la etapa de audiencias públicas y únicamente los que superen las etapas de audiencias públicas pueden ser sometidos a las pruebas de confianza y las pruebas de confianza es donde se determina cierta idoneidad de los candidatos. La próxima semana se prevé tener una resolución sobre el proyecto el cual esperan sea favorable dado que solo requiere de una mayoría simple. Ya las siete instituciones que conforman la junta nominadora según esta reforma si se aprueba en el Congreso ya no postularán a nadie no propondrán los 20 que si lo hacían en los últimos periodos. Ahora será libre, libre las autopropuestas que hagan los profesionales del derecho con notariado. Esto no cambia, esto no cambia. El periodista José Andino sobre la temática que hemos expuesto hoy con esta ley especial de organización y funcionamiento de la junta nominadora para la proposición de candidatos a la Corte Suprema de Justicia que será debatida probablemente la próxima semana en el Congreso le hizo las consultas respectivas a varios diputados del Congreso. José. Muy buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Un gusto saludarlo desde la Cámara Legislativa cuando ya ha concluido aquí la sesión correspondiente a este martes. Así es, hemos consultado a varios diputados de las distintas bancadas aquí representadas en este Poder del Estado sobre esta ley especial que estaría entrando aquí en la Cámara para ser discutida y aprobada probablemente esta semana o el próximo martes porque ya el Congreso inicia el primero de junio el receso que tiene programado para el mes de junio. Vamos a conocer lo que dijeron inmediatamente si se necesita mayoría calificada o no la aprobación de esta ley especial aquí con los diputados. Bueno, hay que mencionar la Constitución de la República en el artículo 311 establece las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora y en su último párrafo establece que se tiene que aprobar una ley que regule el procedimiento de la Junta Nominadora. Es un tema de interpretación. Si hablamos que la elección de la Corte es con mayoría calificada, si hablamos que la Junta Nominadora únicamente se podría cambiar su integración por mayoría calificada y que lo que vamos a proceder es a elegir la nueva Corte Suprema por mayoría calificada es de interpretación y algunos abogados podrían determinar que se requiere mayoría calificada para la ley de la Junta Nominadora. Los del gobierno van a decir que solo mayoría. La aprobación de esa ley es con mayoría simple, pero para ya la nominación de los magistrados que se elijan sí se necesita la mayoría calificada. Entonces, ¿cómo quedaría una presentación de esta nueva ley? La ley se aprueba o se desaprueba con mayoría simple. Y una vez que se aprueba la ley, después hay que escoger los magistrados que van a ser nominados y luego a una votación que requieren 86 votos, mayoría calificada. ¿Cómo ven que se presente una nueva ley? Yo creo que todo proceso se puede mejorar. Hay que analizar lo que están mandando y ver si es congruente con la transparencia y lo que exige la sociedad y el pueblo hondureño. Bueno, gracias por la oportunidad de decirle que nosotros hemos estudiado este caso y creemos que no se necesita, simplemente con mayoría simple porque es una ley secundaria. Ahora, ¿esto deroga totalmente la ley orgánica de la anterior Junta Nominadora y abre una nueva? Bueno, habría que analizar lo mismo, sin embargo, creemos que la ley para la elección de los magistrados necesita más de 86 votos y también dos legislaturas. Pero este órgano lo que se requiere es hacer un reglamento específico y para ello solo se necesita mayoría simple. Este será el debate la próxima semana, si no esta. Este será el debate. Ya escucharon ustedes a Tomás Zambrano que dice, si se eligen los magistrados con mayoría calificada, ¿por qué entonces la ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a la Corte Suprema de Justicia no tiene tan bien que aprobarse con mayoría calificada? Pero los otros diputados hablan de mayoría simple que es posiblemente lo que ocurra en el Congreso de la República y que entonces para la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya las siete instituciones que conforman la Junta Nominadora no hagan las 20 propuestas, sino que haya libertad para quien pretenda ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero reúna los requisitos que se autoproponga ante la Junta Nominadora. Eso es lo que se aprobará en el Congreso Nacional de la República posiblemente, si no esta, la próxima semana. En relación a las inconstitucionalidades de oficio interpuestas por los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y por la juez de sentencia, Carla Romero, solicitando a la Sala de lo Constitucional que se pronuncia contra recursos presentados por defensores privados para la aplicación de amnistía basada en el Decreto 4-2022, contentiva de la denominada Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, la Sala Constitucional ha librado comunicación al Congreso Nacional a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles remita los antecedentes correspondientes al proceso de creación del decreto impugnado, los que una vez recibidos se darán en traslado a la Fiscalía para defensa de la Constitución para que emita su correspondiente dictamen. También, distintos sectores reaccionaron en su momento ante la aprobación del citado decreto, refiriéndose a este como Pacto de Impunidad II. El Ministerio Público solicitará la pena de 1,800 años de cárcel para el exdirector de la Granja Penal de Comayagua, Wilmer Obdulio López Irías, y el encargado de las llaves, José Víctor Mejía, declarados culpables tras la repetición del juicio por 360 homicidios culposos y violación a los deberes de los funcionarios cometidos en prejuicio de 360 privados de libertad. La noche del 14 de febrero de 2012, el Tribunal de Sentencia de Comayagua programó audiencia de individualización de pena para el 17 de junio de 2022. En 2017 se desarrolló el primer juicio donde el Tribunal de Sentencia de Comayagua condenó a José Mejía por violación a deberes de los funcionarios y absolvió por el mismo delito a Santos Soriano López y Rito Llanes Licona, comandante de guardia, el primero y el segundo encargado de la seguridad del recinto penitenciario. Panamá extraditó a Honduras al ciudadano hondureño Osman Vicente Bordóñez Acevedo, alia Chiqui, reclamado por el juzgado de ejecución de Tegucigalpa para cumplimiento de condena de 40 años de prisión impuestos por un tribunal de sentencia de Tegucigalpa el 8 de diciembre de 2009 por dos delitos de asesinato cometidos en la capital el 5 de enero del año 2007 en perjuicio de los ciudadanos Erick Francisco Sánchez y Oscar Wilfredo Figueroa. Esta persona ya ha estado recluida en su momento cuando se le estaba haciendo el cambio de medida cautelar fue cuando se fue del país y en este sentido pues logramos dar un mensaje claro a la población. Ningún hondureño que cometa un delito peor en contra de la vida va a poder estar tranquilo, no importa cualquier país que se vaya. Alia Chiqui fue entregado por Interpol Panamá en el aeropuerto de Palmerola, Comayagua, desde donde fue trasladado por Interpol Honduras hasta el juzgado de ejecución de Tegucigalpa, que lo remitió al centro penal para varones de Támara Francisco Morazán, donde seguirá cumpliendo sentencia sin derecho a libertad condicional. Más adelante le informaremos, factura de combustible mensual de hondureños con un consumo de 20 galones se incrementa en 500 lempiras. Y 24 horas después del informe técnico, el COEP pide al gobierno más pensamiento y socialización con el uso de las reservas internacionales. Antece y nuestro emprendedor es una joven olanchana que con la elaboración de sus antojitos ha cautivado entre sus consumidores a mujeres embarazadas con sus paletas, mangos, elotes, locos y otras delicias que han tenido buena aceptación en el mercado olanchano. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Antojitos Caprichoso es la marca que ha posicionado la joven Lilian Sánchez en este departamento de Olancho. Su emprendimiento lo comenzó vendiendo paletas heladas y con el tiempo fue innovando, presentando sus nuevos productos, mangadas, elote loco, chorreadas, sandía bonanita, elotes casados, entre otros. Todos sabemos que hemos pasado por una pandemia y a incluir con la pandemia, pues no hay oportunidades muchas de trabajo. Entonces uno comienza con el sueño de decir voy a empezar con un pequeño negocio. Yo empecé vendiendo paletas, luego fui innovando un poquito más, me fui atreviendo a hacer mangadas, los mangos, luego empecé con los elotes ahorita. Donde yo vine y empecé a decir por qué no colocarle antojitos caprichosos. Sánchez nos comentó que ha tenido una buena aceptación con sus productos innovadores. Gracias a Dios me ha ido bien, gracias a las personas que me han apoyado. Y aquí en el pueblo de Catacamas pues tengo bastante aceptación gracias a ellos y ahorita pues quiero seguir innovando. Como me dijo un cliente hace poquito, usted tiene como antojada a todas esas mujeres embarazadas, me dice con esto. Pues fíjese que sí, casi todos los días somos clientes de esta muchacha. Para qué excelente atención, muy buen producto. Bueno, nosotros estamos encantados. Y su éxito lo ha logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Pues se siente algo bueno, se siente satisfactorio emprender con algo y saber que uno puede llegar más allá de lo que uno comúnmente piensa, de que no es capaz a veces. Claro que sí, me siento exitosa y me va bien. En este emprendimiento puedes disfrutar desde una charamusca hasta una rica mangada en antojitos caprichoso, un capricho adictivo a tu paladar. Alex Ordóñez, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Y en nuestra sección de educación financiera le contamos por qué es importante educar financieramente a la familia, en especial a nuestros hijos, para que vayan cultivando la cultura del ahorro. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. La buena suerte no existe. Nosotros decimos que buena suerte tengo, pero nos olvidamos que es un camino largo que lleva sacrificios, disciplina y determinación. Olvidarse de las marcas. Buscar tener lo que está de moda solo será un obstáculo más para tener éxito financiero. Deuda de consumo. Las deudas de consumo son la esclavitud de los tiempos modernos. Todo lo que son tarjetas de crédito y créditos personales, estos últimos, cuando se los ofrezcan, huya. Porque esos son un cáncer financiero. El dinero no es la felicidad. Si tienes éxito financiero, si tienes metas y tratas de ayudar a los demás, eso hará que te sientas más contento y lograrás tu propósito de vida. Y eso sí es la felicidad. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Este martes falleció el exsecretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, Pedro Alexander Pineda Díaz, actual diputado suplente al Parlamento Centroamericano por el Partido Nacional. Parientes de Pineda Díaz confirmaron su deceso a consecuencia de un paro respiratorio. Y se adelantan preparativos para trasladar el cuerpo a Gracias Lempira, de donde era originario el exfuncionario de la pasada administración gubernamental. Pineda Díaz es hermano del actual diputado del Congreso, Wilson Rolando Pineda Díaz. Como es de público conocimiento, el 22 de febrero de 2022, la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción Uferco del Ministerio Público incluyó a Pedro Alexander Pineda en el caso de corrupción denominado Hermes, por considerarlo autor de 43 delitos de violación a los deberes de los funcionarios, un delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino, 43 delitos de fraude, todos en prejuicio de la administración pública, fondos que según la investigación fueron sustraídos a través de la empresa de maletín, servicios e inversiones AID, caso presentado ante la Corte Suprema de Justicia por haber entre los acusados dos secretarios de Estado. En otra información, la Comisión Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprema a través de una comisión realizarán una investigación de los fondos que se otorgaron para la construcción del aeropuerto Palmerola. Así como también una revisión exhaustiva sigilosa de la inversión que se hizo meses atrás en el aeropuerto de Palmerola. Hemos visto los daños que ha sufrido, lo que nos ha llamado poderosamente la atención y hemos tenido la necesidad de abordar ese tema en la sesión de la Asamblea de Participantes y Aportantes. Y asimismo tenemos que informar que se ha nombrado una comisión para que funja como un cargo de comisario ante el operador del aeropuerto para poder revisar y servir como de fiscalizadores y veedores de que se pueda administrar de la manera correcta ese aeropuerto. Asimismo, se definió en Asamblea que a partir del 6 de junio se comienza el pago de las 60 rentas para los maestros jubilados. Las 60 rentas se van a comenzar a partir del 6 de junio a que los compañeros firmen un documento. Aquí en Tegucía Alpo va a ser en la Universidad Pedagógica, así se van a desplazar en todo el país. Se les va a dar 100 mil de entrada a los que tienen mayores, menores de 75 años y a los otros mayores de 75 años se les va a dar 3. El imprema les va paulatinamente a través de un reglamento que fue elaborado por ellos y por la Comisión Nacional de Banca y Seguro se les va a comenzar a pagar. Por parte del gobierno asistió el subsecretario de Educación, Edwin Hernández, quien aseguró que están analizando la ruta de inversión del imprema para garantizar una mayor estabilidad económica de la institución. El directorio del Banco Central aprobó la emisión de 18 mil millones de lempiras con la colocación de tres bonos por un monto de 6 mil millones cada uno a un plazo de 731 días, equivalente a dos años. En su resolución, el Banco Central indica que el propósito es absorber dinero del mercado por el exceso de dinero que tiene el sistema bancario y así reducir la presión inflacionaria por la subida de los precios de los bienes y servicios que consumen los hondureños. Este martes, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP pidió al gobierno de Xiomara Castro dar más pensamiento y socialización del uso de las reservas internacionales ante los efectos que la misma pueda tener para la economía debido al aumento de los precios de consumo popular y su impacto en la economía familiar y la pobreza. El equipo de economistas del COEP recomendó este día al gabinete de gobierno que realice un mayor análisis sobre los efectos que puede tener el uso de las reservas internacionales en la economía de los hondureños. Hay que tener cuidado al utilizar estas políticas monetarias no convencionales analizar cuáles van a ser sus efectos, analizar bien en qué se va a gastar ese dinero y cuáles podrían ser los efectos a corto y mediano plazo. Los representantes de la empresa privada reiteraron que los efectos negativos o positivos dependerán del uso que haga el gobierno de los mil millones de dólares de las reservas porque si se dedican a pagar deuda interna generarían un aumento adicional a la inflación, afectando a los más pobres. Mantenemos que no es una medida que debe ser sostenida por parte del gobierno porque genera repercusiones económicas drásticas y actualmente estamos con altos niveles de inflación y bajos niveles de crecimiento económico. Para este expresidente del Banco Central de Honduras, las reservas no se deben utilizar pues el gobierno tiene que agotar todas las instancias para obtener financiamiento con los bancos nacionales y los organismos multilaterales para pagar las deudas. Que no se utilice la reserva para apoyar el presupuesto. Mi recomendación es el gobierno, yo sé que ellos necesitan recursos y tienen que cubrir su presupuesto, que negocie con los bancos, ya se había negociado ya a 10 y 15 años plazo, yo creo que se puede negociar en ese momento. El COEP indicó que el contrato de préstamo debe contener cláusulas que protejan al Banco Central en caso de que el gobierno no pague a tiempo. Por ejemplo, una autorización para debitar dinero de las cuentas del Estado o colocar bonos a nombre del gobierno. Fuentes consultadas por TN5 reiteraron que el destino de alrededor de un 60% de las reservas negociadas sería para el pago de deuda externa y el restante 40% para deuda interna, ya que para reactivar la producción, la Secretaría de Finanzas tendría que justificar ante el Banco Central cada uno de los proyectos de inversión. Un equipo de expertos continúa analizando el convenio para el uso de las reservas, el cual podría ser aprobado mañana por el directorio del Banco Central de Honduras. Sara Carranza, Telenoticias. Factura de combustible mensual de los hondureños con un consumo de 20 galones se incrementa en 500 lempiras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueye, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los precios de los combustibles se han elevado de forma acelerada desde el 3 de enero al 23 de mayo. Según los reportes de la dirección de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, la gasolina superior ha subido 26.63 lempiras por galón, pasando desde 105.22 a 131.85 lempiras. La gasolina regular, por su lado, subió 19.94 lempiras, ya que en enero se cotizaba 98.18. Y esta semana su precio es de 118.12 lempiras, mientras que el diésel acumula alza por 37.28 lempiras, variando de 87.81 a 125.09 lempiras el galón. Entre tanto, el queroseno aumentó en estos meses 50.04 lempiras, siendo el carburante que más ha subido desde 67.82 a 117.86 lempiras. Y el LPG vehicular incrementó 5.93 lempiras, subiendo a 51.91 a 57.84 lempiras. Con estos incrementos, un hondureño que consume unos 20 galones de gasolina superior al mes ha experimentado un aumento mayor a los 500 lempiras en su factura de combustible en comparación con lo que pagaba a inicios del año. Cabe recordar que el gobierno aprobó una reducción de 10 lempiras por galón al impuesto de las gasolinas y el diésel. De no ser por ello, los precios estarían aún más elevados. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Pero mira qué buen dato, ¿verdad? Para quienes tienen un consumo de 20 galones. De 20 galones. De 20 galones al mes. Sí, Renato. Se ha incrementado sus desembolsos en 500 lempiras al utilizar o al ponerle carburantes a su vehículo. Pero para quienes consumen más que tienen que hacer un recorrido diario de 25, 30 o 50 kilómetros, ya te imaginas. Es mayor. Así es, es mayor. Ya te imaginas. Sí, totalmente, Renato. Bueno, creo que has pasado la experiencia, yo paso la experiencia también. Claro. Es decir, con esta cantidad de dinero, mi carro tenía hasta tres cuartos del tanque lleno. Ahora, con la misma cantidad de dinero, un poquito menos de la mitad del tanque, ya uno va resintiendo estos precios de los combustibles. Entonces, pero bueno, recuerden que nosotros no producimos, no producimos petróleo. Y hay que tomar medidas, Renato. No refinamos petróleo. Hay que tomar medidas. De hecho, eso lo importamos. El hecho de consumir menos depende de nosotros. Pero hay experiencias de personas que realmente tienen que hacer esos recorridos. Porque no vienen en la capital, sino que vienen de distancias de 30, 40 kilómetros a trabajar en su vehículo en la capital. A no ser que se vengan en buses, ¿verdad? Y hay personas que han decidido mejor no utilizar ya su vehículo. Por eso tienen que hacer uso del transporte. Así es, tienen que hacer uso del transporte. Un transporte que no es muy seguro. No es muy seguro. Pero bueno, así está la situación. El hecho es que uno tiene que ver cómo ahorra, porque ya el dinero para comprar combustibles no está rindiendo en Honduras. En otra información, la Asociación para una Sociedad Más Justa presentó este martes el impacto que tiene en la economía nacional la precaria situación del subsector eléctrico y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que al año genera una pérdida de al menos 24.500 millones de lempiras para el país. Según la investigación de la ASJ, uno de los principales desafíos tiene que ver con la pérdida de más del 30% de la electricidad que entra en el sistema, 74% de la cual se pierde por hurto y 26% por pérdidas técnicas. En cuanto a la mora, la investigación señala que solo el gobierno le adeuda a la NE alrededor de 3.598 millones de lempiras. De acuerdo con la investigación, para el 2021, cada kilowatts hora de energía eléctrica no suministrado por los apagones tuvo un impacto de 4.28 dólares en el Producto Interno Bruto del país, es decir, entre 600 y 2.300 millones de lempiras al año. El más reciente informe de la ASJ sobre el subsector eléctrico detalla que cada segundo el país pierde 400 lempiras por hurto de energía o fallas técnicas, que el 32% de los contratos con las generadoras de electricidad muestra irregularidades y que por tantas pérdidas se dejaron de construir 137.000 viviendas solidarias, así como generar más de 242.000 empleos. La situación del subsector eléctrico y la empresa nacional de energía eléctrica es precaria y tiene un impacto de al menos 24.500 millones de lempiras cada año en la economía nacional, según el informe Estado de país de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Las altas pérdidas de energía eléctrica, los altos niveles de mora, las irregularidades en los contratos han llevado a que la ENE pierda más de 24.500 millones de lempiras al año, alrededor de 400 lempiras por segundo. Pérdidas que se traducen en fondos del Estado que pudieron utilizarse en la construcción de unas 137.000 viviendas solidarias, 31.000 aulas de clase o para generar 242.000 empleos dignos. Pero el déficit es tan grande que cada segundo el país pierde alrededor de 400 lempiras por hurto de energía y fallas técnicas. Lo estamos pagando, pues dejando de recibir un servicio de salud con mayor calidad, dejando de que el gobierno pueda construir más aulas de clase, que pueda comprar más camas de hospital. Es real y como ciudadanos nos afecta directamente. Otro de los grandes desafíos es la deuda de la ENE con los generadores privados, donde según el estudio de la ASJ, el 32% de los contratos con estas empresas muestran irregularidades, como pagos que no corresponden a generadores de energía renovable, proceso de licitación viciados que favorecieron a las compañías o cláusulas modificadas después de su aprobación. Solo en el 2021 la ENE pagó al menos 30 millones de dólares que no correspondían por privilegios y condiciones ventajosas para las generadoras. En este momento hay una deuda acumulada aproximadamente de unos 14.000 millones de lempiras que se le adeudan a más de seis meses. Entonces tiene que ver de qué manera el estatal con los ingresos que está percibiendo puede ir poniéndose al día con los mismos generadores, pero tiene que ver con condicionantes también y una revisión de los mismos generadores en cuanto a la compra y venta de energía que le venden a la estatal eléctrica. Para este experto lo urgente es cancelar la deuda a los generadores privados y comenzar a reducir pérdidas, y no esconde su preocupación por el rumbo que podría tomar la inversión privada con la nueva ley de energía. Lo preocupante en esto es que la ley dice que el sector privado podrá invertir en generación, transmisión y distribución, pero en una cantidad menor que la que invierte el Estado. Entonces en este momento que se requieren grandes inversiones, que tenemos los sistemas de distribución prácticamente colapsados en las siete ciudades, no hay capacidad para atender nuevos emprendimientos, nuevas empresas. Los expertos señalan además que factores como el otorgamiento de subsidios discrecionales en el pasado sin los análisis técnicos correspondientes han contribuido al alto endeudamiento de la estatal eléctrica que asciende a más de 62 mil millones de lempiras. Bueno, acabamos de procesar con el periodista José Andino un proyecto de decreto que presentó un diputado del Partido Nacional de Honduras. Miren ustedes o escuchen, perdón, el contenido de este proyecto de decreto que presentó el diputado Eder Mejía orientado a suspender por seis meses el impuesto aplicado a todos los derivados del petróleo, debiendo reflejarse esto en los precios finales del consumidor. Recuérdese que hace aproximadamente dos meses el gobierno acordó rebajar en 10 lempiras el precio del galón de los combustibles. Pues ahora el diputado Eder Mejía está presentando este proyecto al Congreso para que se suspenda por seis meses todos los impuestos con que el gobierno graba los combustibles. Con lo que este, me refiero al gobierno, dejaría de ingresar aproximadamente 10 mil millones de lempiras si se aprobara este proyecto presentado por el diputado nacionalista. Bueno, hemos presentado un proyecto que va encaminado a tomar una medida excepcional por los altos precios del combustible que está pagando el pueblo hondureño y que esto impacta en el bolsillo de todos con los incrementos a la canasta básica, a la productividad en el país que es de conocimiento de todos. Y creemos que, como una bancada de oposición, pues debemos hacer los planteamientos que en estos momentos consideremos deben ser una alternativa para poder congelar los precios del combustible y que esto permita que ya no siga incrementando el costo de la vida del pueblo hondureño. En ese sentido, hemos presentado un proyecto encaminado a que se tome como medida excepcional suspender los impuestos de los derivados del petróleo por un periodo de seis meses y que si el precio internacional del barril de petróleo llegara a alcanzar un precio de 80 dólares que se puedan activar esto, porque no podemos desconocer la necesidad del Estado de percibir impuestos para poder cumplir con su agenda de país. Entonces, en ese sentido, creemos nosotros que hacemos un llamado al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo, que es necesario que se empiecen a tomar medidas porque no podemos seguir siendo indiferentes ante esta problemática que es una queja permanente de todos los hondureños que necesitan que hayan acciones de parte del nuevo gobierno que se tomen medidas por parte del nuevo gobierno para poder apalear lo que es este golpe en los bolsillos de los hondureños con estos incrementos semana a semana de lo que son los derivados del petróleo en el país. En otra temática, autoridades del gobierno afirmaron este día que desde este lunes las instituciones del sector público aplicaron el teletrabajo para un porcentaje de hasta el 50% de los empleados, con lo que vieron una reducción en el tráfico, pero la medida se quedó corta al iniciar las clases tanto en la Universidad Nacional como en las escuelas y colegios. Se le ordenó que se aplicara. Ahora, lógicamente, hay instituciones como el Ministerio de Salud, lo que hablamos del Ministerio de Educación, la Policía, el Ejército, que lo hacen en una escala diferente. Esperamos tener una evaluación ya un poco más global para la próxima semana. Sí hemos notado un poco, ya ha bajado un poco el tráfico. El funcionario indicó que esperan una reducción de 100 millones de lempiras anuales o mensuales en la factura petrolera y analizarán si la medida deja los resultados esperados en los próximos tres meses. De no ser así, aplicarán para los últimos meses del año una restricción de la circulación a nivel nacional. Tres exgerentes de la Municipalidad de San Pedro Sula que fueron separados de sus cargos hace algunos días, supuestamente por no cumplir con metas establecidas en los primeros 100 días de gobierno, anunciaron hoy ante activistas del Partido Libertad y Refundación al que pertenecen que han comenzado a entablar las acciones legales correspondientes para demostrar que los despidos fueron injustificados. Buscamos que desde un inicio esto tuviera una solución por medio de una reunión donde se pudiera dar un informe, se pudiera presentar, siguiendo todo el debido proceso, lamentablemente eso no sucedió. Y pues bueno, ahora tenemos que iniciar un nuevo proceso tal cual como lo establece la ley, que es yendo ya a la Secretaría del Trabajo y solicitando una audiencia de conciliación. Entonces en ese proceso nos encontramos. Ya precisamente la ley establece cuáles son los mecanismos, los caminos. En este sentido pues nosotros estamos solicitando desde luego que como el despido es injustificado, estamos solicitando pues lo que ya establece la ley en ese caso y una de esas posibilidades es el reintegro. Por su parte el vicealcalde Omar Menjibar, quien además es profesional del derecho, no descarta que los exfuncionarios sean reintegrados a los cargos ya que no existió causa para su separación y que todo fue producto de una decisión abrupta. Mire usted cómo se llevaban también Omar Menjibar con Roberto Contreras en la campaña. Y ahora dicen que no se pueden ver estos dos funcionarios de la municipalidad de San Pedro Sula a quienes instamos a que de nuevo retorne la concordia porque San Pedro Sula necesita en esa municipalidad unidad para salir adelante. El consejo directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional, Infob, creó este día una comisión para llevar al diálogo la situación entre el sindicato de trabajadores y en un primer acercamiento los sindicalistas enviaron una acta al director ejecutivo del Infob donde renuncian a un aumento de 600 lempiras establecido para agosto y la disminución de un 8 a 6% de lo que establece el contrato colectivo. Hicimos la propuesta de que no nos den el 8.35 sino más bien el 6.18 que corresponde al índice inflacionario publicado por el Banco Central de Honduras y dejar sin valor y efecto la aplicación de los 600 lempiras que toca renegociar a partir de agosto. El acta según el presidente del sindicato debe ser firmada por el director ejecutivo de Infob y si no acepta continuarán con la toma de instalaciones en defensa de sus conquistas. La situación del Infob no pinta bien, según un informe de la USAID que advierte su cierre en tres años si la masa salarial sigue absorbiendo su presupuesto, pues dentro de las prebendas del contrato colectivo los empleados del Infob no pagan el impuesto sobre la renta, reciben un bono que representa el 85% de su salario dos veces al año, además de otros beneficios colaterales. El impacto que tiene el pago de salarios en el Instituto Nacional de Formación Profesional podría hacer desaparecer la institución en el año 2025 según un informe realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo que advierte que a esa fecha el 100% del presupuesto será consumido por la masa salarial de seguir esa postura. Los estudios que me hicieron los cooperantes internacionales encabezados por USAID me establecen que para el 2025 hay que cerrar el Infob, si mantiene esta postura de no ponerle coto a esta situación en los sueldos y salarios. Esta desaparición podría acelerarse con el incremento de salarios y beneficios. El Infob tiene un presupuesto de ingresos y egresos que asciende a los 1.130 millones de lempiras. De estos, 560 millones se pagan a empleados permanentes, 112 a empleados por contrato y 100 para los temporales. A esto se suma 132 millones que representan los beneficios del contrato colectivo. Esto representa un total de 994 millones de lempiras, es decir, el 87.7% del presupuesto que apenas deja 138 millones para ejecutar acciones formativas a nivel nacional que incluye mejora de maquinarias. No podemos permitir que los sueldos y salarios que son sumamente elevados a través del tiempo y los beneficios colaterales vayan a hacer que la institución se cierre. También existen 17 cláusulas de beneficios colaterales. Entre ellos, reciben un bono que representa el 85% de sus salarios dos veces al año. Aparte de lo cotizado al seguro social, costan de un beneficio de seguro médico privado, un seguro de vida, uno contra accidentes, un bono de educación, uno odontológico, un bono de vestuario, vacaciones pagadas, préstamos sin intereses y no pagan impuestos sobre la renta. Y si algún familiar fallece, también se les apoya. Sin embargo, la advertencia que el Infob puede desaparecer en tres años debido a las prebendas antes mencionadas parece no ser escuchada por el sindicato. Pero ¿cómo puede desaparecer un instituto que apenas ejecuta en sueldos y salarios un 68% del presupuesto? Bueno, pero es que le mienten al pueblo. El conflicto que mantienen los empleados del Infob afecta directamente a 6.000 estudiantes que al no poder asistir a la universidad buscan alternativas técnicas. Por ello, el tema aseguran no debe dejarse para más tiempo y la empresa privada, al contrario de alejarse, impulsa el diálogo. El diálogo es la herramienta más importante para poder llegar a acuerdos y entendimientos y lo que más nos importa es que no se afecten los estudios, la preparación. El Infob y la comisión del Consejo Directivo continúan en negociaciones. Sin embargo, los sindicalistas aseguran que hasta no haber humo blanco, ellos no soltarán las instalaciones de la Universidad del Pueblo. Alexia Mejía, Telenoticias. Este día el director ejecutivo del Infob, Freddy Serrato, reiteró en el programa Frente a Frente que la huelga que mantienen los empleados de esa institución es ilegal por el procedimiento que han utilizado. No son asambleas informativas. Entran a marcar y se van todos a estar en la parte de enfrente de la institución todo el día con megáfonos. Entonces, si analizamos el procedimiento de esta huelga, es una ilegalidad. La huelga que están haciendo es absolutamente ilegal. Yo soy una persona que los he venido tratando con suavidad, con calma, pero esta circunstancia perfectamente yo la puedo pedir al Ministerio de Trabajo en este momento que establezca la ilegalidad de la huelga y tengo la certeza plena de que es absolutamente ilegal porque no se han seguido los procedimientos. Ferrato insistió en que no cambiará su postura en señalar la ilegalidad de la huelga pues el Código del Trabajo así lo estipula. Advirtió que este miércoles hará la solicitud formal a la Secretaría del Trabajo para que la huelga se declare ilegal. Más adelante le informaremos, aumentan casos de dengue en menores, nueve de ellos por dengue grave. El proceso de enrolamiento y el trámite del pasaporte electrónico está ya en 12 consulados de los Estados Unidos y suma un número considerable de hondureños que ya tienen estos dos documentos en mano. A esta fecha aproximadamente se han enrolado 10 mil fondos nacionales. Ya previamente el Registro Nacional de las Personas había hecho un proceso de enrolamiento. Se está acotejando toda la información para que los documentos que quedaron en Honduras puedan trasladarse a cada uno de los consulados según los domicilios que cada uno apuntaron en el momento que hicieron el proceso de enrolamiento. La consigna de las nuevas autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores es acercar el enrolamiento y el trámite del pasaporte electrónico a cuantos hondureños tengan el deseo de documentarse, ya sea para algún trámite personal o familiar en el país o para tramitar su permanencia o residencia en los Estados Unidos. Para el excancillero hondureño Ernesto Paz Aguilar, la delimitación marítima entre Honduras y Nicaragua en el Mar Pacífico es un gran avance, pero falta ahora iniciar gestiones para que se sume El Salvador. El excanciller de la República, el doctor Ernesto Paz Aguilar, manifiesta que en el gobierno anterior hubo un bajón en la diplomacia exterior. En el gobierno anterior, desafortunadamente, hubo un bajón del profesionalismo y se espera que haya una modificación de fondo en la materia. Bueno, ha sido una gran noticia que el gobierno de Nicaragua reconociera y se firmara ese acuerdo en el Golfo de Fonseca. Ahora tenemos que luchar para que el gobierno de El Salvador haga lo mismo y Honduras quede en el disfrute y goce de sus derechos plenos en el Golfo de Fonseca. Bueno, él recuerde que en Estados Unidos somos vecinos y lógicamente que tenemos que tener una relación cordial como socio para avanzar en la agenda bilateral, porque tenemos creces comunes y visiones comunes. Se tarda mínimo unos seis meses. Pero tiene que ponerse gente de confianza. Tengo entendido de que está en proceso. Tiene que ponerse gente de confianza. Hay gente profesional y tiene que redireccionar el papel de la diplomacia. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Llega propuesta del Poder Ejecutivo para derogar la ley de la Junta Nominadora y aprobar una nueva para elegir la próxima Corte de Justicia en enero del 2023. Esto dice Fátima Mena sobre la depuración de notarios de cada la elección de la próxima Corte de Justicia. Y después de más, después de casi 16 años de control de la Corte Suprema de Justicia, realmente hay que hacer un análisis de poder depurar y limpiar ese censo, ese censo, ese censo de notarios para ver realmente quiénes son los que reunieron los requisitos al momento de dársele dicho título. Sube a 18 el número de niños muertos en un tiroteo registrado en una escuela de primaria ubicada en la localidad de Ubalde, en Texas, Estados Unidos. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Proyecto de ley de nueva Junta Nominadora quita a las organizaciones integrantes la potestad de nominar postulantes a la Corte Suprema. Sindicato renuncia a aumentos de 600 lempiras como señal de buena fe para dialogar con autoridades del Infob, al trascender que la institución solo le quedan tres años, según... Informe ASJ revela que crisis en el subsector eléctrico tiene un impacto de más de 24 mil millones anuales en la economía. La emigración en Honduras estaría alcanzando un promedio de mil hondureños que salen diariamente del país por falta de oportunidades. Un enfrentamiento entre policías y narcos deja a 22 personas muertas en Brasil. La emigración en Honduras